Error P0300 Otra consulta Me mandaron muy bien Fueron autosón, no les cobran absolutamente nada Sacaron lo que es el diagnóstico Y salió el bendito error Misfire Detonaciones en X cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el caso del Chips no más son 4 Debido a Trae otra falla el Chevy Y es el calentador del sensor del oxígeno El Misfire puede ser que Simplemente el carro arranco mal Y se escucho una detonación medio rara O hasta sale por el escape una detonación Por cuestiones de que Entro demasiada gasolina, no alcanzo a quemarla O ya los sensores del oxígeno Ya andan Más para allá que para acá ¿Cómo se resuelve? No se puede diagnosticar así directamente Primero hay que resolver El P0300 Y después de resolver el P0300 Que Hay que borrarlo de la computadora Hay que resolver el otro Que en este caso Son los sensores del oxígeno Se borra el código también Y si vuelve a aparecer En menos de 15 minutos Hay que cambiar Lo que es el sensor del oxígeno Ya hay otro video Del P0141 P0141 Ya me sé P0141 P0141 Eso es el sensor del oxígeno Intentado Per ogni P0141